En nuestro pentagrama musical, las notas y armonías se acomodan para escuchar a Paulina Rubio con Pobre Niña Rica. Y este es nuestro elenco del día de hoy. Pues si tanto la amas, deberías contarle en lo que estás metido. Te lamento que lo veas así. Te estoy encerrando. Te estoy protegiendo. ¿Entiende que no necesitamos el dinero de mi papá? ¿Los dos podemos trabajar? Tenemos que ir por ella. Ese tipo tiene que saber que Daniela no está sola. ¿Por qué Daniela no avisa a la policía? ¿No puede seguir así entre balaceras con Juan? Si no denuncia a ella, lo voy a hacer yo. No lo conoces tanto. Llegó hace poco al pueblo. Y aunque no te guste, las diferencias económicas pesan. Gracias. 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 Gracias.